Bueno amigos, ya estamos en nuestra campaña, el poder en tus manos, y es que en el marco del próximo proceso electoral, el grupo RPP ha decidido desarrollar una campaña, el poder en tus manos, sin ti no hay democracia, para empoderar al ciudadano. Y hay muchos temas que hemos venido tratando respecto de distintos aspectos de la reforma electoral, lo que queremos tratar hoy es la transparencia financiera en los grupos políticos, la fiscalización y el control de los partidos políticos, y para eso hemos invitado a un especialista, el don Fernando Tuesta Soldería, que no solo fue un eficaz jefe de la OMP durante varios años, sino que es docente de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Fernando, muy buenos días, gracias por acompañarnos. No, gracias a ti, Guido, buenos días. Bueno, Fernando, aparte de ser un especialista en temas electorales, es un gran aficionado al fútbol, tiene un pequeño defecto, y es que es hincha de alianza, pero yo no puedo dejar, en fin, nos hemos saludado con mucho cariño, como siempre, y lo primero que hemos hecho es hablar de fútbol, así que yo le voy a pedir a Fernando que le diga a nuestro público cómo ha visto a la selección. Bueno, con esa camisa celeste. Con esa camisa celeste. No he traído la blanqueazur para no... Oye, bueno, triste, ¿no?, como todos por esta derrota, pero a su vez satisfecho, ¿no?, de tener un equipo que, como comentamos antes de esta conversación, que tiene otra actitud, porque en realidad a Perú nunca le faltaron buenos jugadores, ¿no? Y esa es la mano del entrenador. Es la mano de Gareca. Debo confesar que yo no tenía confianza en Gareca, pensé que fue, digamos, la última alternativa para contratar, y felizmente que me he equivocado, y digamos, esta es la demostración de un entrenador que ha hecho el trabajo serio, y que ha logrado aglutinar, compaginar, no solamente una estrategia a través de las habilidades de los jugadores, sino, como hemos conversado, una actitud distinta, ¿no? Exacto. Nosotros somos casi contemporáneos, no vamos a entrar en detalle, Fernando, pero... Y no es usual, inclusive con las mejores elecciones peruanas, ver un equipo que en inferioridad numérica y con el marcador abajo salga en la actitud que salió Perú en el segundo tiempo ayer. Nos habíamos acostumbrado a las derrotas y hasta las humillaciones, y con Chile hay que recordar, en el año noventa y siete... No, no, mejor no hay que recordar. Mejor no hay que recordar. Pero creo que los jugadores el día de ayer nos han hecho olvidar, y de buena manera, cómo este cambio de actitud sumada a las habilidades innatas y un buen estratega, se pueden hacer cosas distintas, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que tenemos materia para la esperanza, ¿no? Así es, tenemos materia. Pero vayamos a lo nuestro, Fernando, que es la transparencia financiera. No hay, por desgracia, ninguna transparencia financiera, y no hay tampoco una fiscalización eficiente de los recursos de los partidos políticos. De hecho, los partidos registran aportes sin identificación, lo cual está prohibido por la ley. El nacionalismo y Perú posible tienen miles de soles en aportes sin identificación. Esto no es un problema solo de ley o de cambiar la ley, ¿no? ¿Dónde está el kit del asunto cuando hablamos de fiscalizar el financiamiento de la política en el Perú? Yo creo que acá hay un tema que si es que no se resuelve, es cierto, modificando la ley, pero también con una iniciativa y una voluntad, sobre todo política, que si es que esto no se cambia, vamos a estar nuevamente lamentándonos que la política está corroída por la corrupción, el dinero mal habido y la representación asociada a esto. Ahora, lo que hay que también aceptar, y de una vez por todas, es que no existe política sin dinero. Es lo que justamente en campaña crece porque justamente se usan medios de comunicación, se hace campaña, se intensifican los gastos. Un partido puede estar incluso medio inactivo este año y el próximo tiene que desarrollar una serie de eventos, desarrollar a través de sus mensajes una capacidad organizativa y todo eso cuesta, ¿no? ¿Cuánto cuesta una campaña? Según los registros de la OMP, el año 2011, la campaña le costó a todas las listas 71 millones de soles. Ahora, eso es lo que dicen los partidos que usaron. 25 millones de dólares. Yo creo que más. Yo creo que más. Fácilmente 100 millones. Fácilmente 100 millones. Ahora bien, repito lo que dicen los partidos que gastaron. ¿Cuál es el problema? El primer problema es que los partidos no tienen dinero. ¿Cómo es? Parece una contradicción. Por un lado gastan 100 millones y por otro lado no tienen. Ahora, no tienen y basta ver cualquiera de los oyentes recorre Lima y no encuentra casi locales. Se están abriendo recién ahora locales. Veamos hace medio año, teníamos los locales centrales, los partidos y con las justas mantenidas, ¿no? Tú hablabas con los dirigentes y no tienen recursos. Los recursos, antiguamente, ¿dónde venían? De los militantes, ¿no? Pero ahora no. Los partidos carecen de grandes militancias y hoy día no aportan los militantes. O sea, un partido no vive de los aportes de los militantes. Algunos partidos viven de los aportes, por ejemplo, de los congresistas, que dan una suerte de dieta. Pero eso es para mantener una mínima cantidad de manejo del partido, generalmente para algunos dirigentes importantes, los que ahora son presidenciales y nada más. Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene la campaña electoral, quienes van a recibir el dinero no es el partido, son los candidatos. Sin embargo, la ley dice que quien debe recibir los aportes es el partido y el partido es quien se tiene que responsabilizar de toda la administración de las finanzas. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una ley que ya se debió modificar, sobre todo por la propuesta de los organismos electorales, en que tiene un componente, dos componentes que, a mi punto de vista, desincentivan, por un lado, desincentivan por otro, el no control y probablemente el ingreso del dinero mal habido. Están obligados todos los partidos a entregar los reportes. Pero, ¿qué pasa? Y esto para que lo sepan los oyentes. Si un partido no entrega los reportes o falseando o no entregando toda la documentación, una de las penalidades es que no se le entrega el financiamiento público, pero que, a su vez, el Ejecutivo, desde siempre, no ha entregado este financiamiento a los partidos. Entonces, te castigan por algo que no vas a recibir. Entonces, ¿qué hacen los partidos? Pues no entregan los reportes, no entregan los reportes. Y claro, perdóname que te interrumpa, Fernando, pero si estuviéramos en Suiza, por decir cualquier cosa, en fin, el tema no sería un tema crucial. Estamos en el Perú, y en el Perú hay narcotráfico, en el Perú hay contrabando, en el Perú hay minería ilegal, y en el Perú hay corrupción de los niveles que podemos, aunque sea en otra dimensión, lo que ha ocurrido en Brasil con las constructoras, nos cae de rebote, ¿no es cierto? Así es, así es. Entonces, repito, lo que hace la norma es que el candidato organiza su equipo de campaña. Y el equipo de campaña coloca, por supuesto, su equipo de campaña coloca una persona de la confianza del candidato presidencial para que vea las cuentas. Ese dinero llega a ese equipo de campaña. El tesorero del partido, que es por ley, la persona que de manera exclusiva ve el tema de las finanzas, no se entera muchas veces. No sabe, y la mayoría de los casos ni siquiera es parte del equipo de campaña. Ese es por un lado. Pero vienen los otros 130 candidatos al Congreso, cada uno a la libre. El partido no le financia absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasa? Como hay voto preferencial, cada uno se lo busca. Claro. Pero resulta que la ley no dice que cada uno se lo busque ni que cada uno tiene su cuenta particular, sino que el partido tiene que entregar cuentas. Y ahí viene. Incluso por más que el tesorero quiera hacer bien su trabajo, no sabe que lo que les entregan los 130 es efectivamente lo que se gasta y menos el origen de ese dinero. Ahora, hemos terminado el primer segmento del programa y, a manera de conclusión, quisiera decirte si el financiamiento público es el primer paso indispensable, digamos, para lograr... Una combinación. Una combinación. Una combinación de financiamiento público y privado y que vamos a explicar luego qué es lo que se puede hacer. Pero eres consciente del que financiamiento público es muy impopular. La gente no quiere... Totalmente impopular. Pero justamente queremos explicar por qué, justamente entregando financiamiento público, se puede por lo menos limitar, atenuar, esto que todo el mundo está en contra del dinero, que ingrese el dinero mal habido en la política, ¿no? De acuerdo. Lo hacemos inmediatamente después de la pausa, donde también vamos a abrir las líneas para que los oyentes puedan opinar sobre la falta de transparencia en el financiamiento de los grupos políticos que, en un país como el nuestro, es un elemento crucial para el desarrollo de organizaciones sólidas, creíbles y, por lo tanto, capaces de manejar los destinos del país. Volvemos. Continuamos con, Fernando, toda esta soldería dentro de la campaña El Poder en Tus Manos que realiza el grupo RPP con miras al próximo proceso electoral. Y, Fernando, habías quedado en decirnos cómo lograr la combinación de financiamiento público y financiamiento privado de manera transparente para poder confiar en los grupos políticos por los que tenemos que elegir. Señalaba que, bueno, las campañas cuestan y cuestan mucho, ¿no? Si no hay financiamiento público, evidentemente lo único que queda es lo privado. Entonces, al requerir mucho los partidos porque no tienen recursos, son vulnerables a quienes sostentan el dinero. Entonces, el tema también es porque la ley establece un tope. Ninguna persona, natural o jurídica, puede aportar a un partido para una campaña más de 60 UITs. Esto es 230 mil soles, más o menos. Pero, ¿qué ocurre? Esto para una campaña es un techo muy bajo. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hace mucha gente es distribuir entre varios, utilizar a terceros. Es lo que se llama, pues, como una suerte de testaferro, ¿no? Así es. Y resulta que aparecen aportando 200 mil soles. Y gente que no tiene ni siquiera esos ingresos de ninguna manera, ¿no? Pero, claro, echa la ley, echa la trampa. Este es un techo que puede servir en una época no electoral, pero no en una época electoral. Entonces, lo que yo sí creo es que hay que elevar ese techo, hay que sincerarlo. Ahora bien, si no tienes recursos, van a venir probablemente consorcios, empresas, y te van a financiar la campaña, o parte de ella. Entonces, hay que estar claro que si no hay financiamiento público, la posibilidad de que eso ocurra también es cierta. Ahora, nadie entrega dinero por gusto, ¿no? Exacto. Eso te iba a preguntar. ¿Cuál es el peligro de que vengan corporaciones, empresas a financiar toda la campaña? Porque tienen intereses... Que después van a pasar la factura. Van a pasar la factura. Y entonces, seamos claros, empresas que entregan una cantidad más considerable, que por supuesto, dada la ley, van a tener que distribuirlo, hacer lo que ingrese de distintas maneras. Ahora, ese es un lado. El segundo lado, ya no son empresas y corporaciones, sino aquellos que tienen el origen... Organizaciones criminales. ...criminales, ¿no? La que tú hace un rato he comentado, aquellos que provienen, pues, de la minería ilegal, aquellos que vienen, pues, del contrabando, del narcotráfico, y más aún, aprovechando que existe justamente el sistema de voto preferencial. Van y preguntan, imagínate en provincia, en Lima también, pero digamos en provincia y sobre todo en aquellas zonas donde proliferan... Hay más influencia. La probabilidad es mayor. Le pueden decir a un candidato, tranquilamente, ¿cuánto necesita para una campaña? No sé, pues, 50 mil dólares. Tengan, pues, el triple. El triple. Algunos no aceptarán, pero probablemente otros sí. Entonces, ese es el... Hemos visto, ejemplo. Hemos visto, así es. Así es. Entonces, si es que no se hace algo, esto no tiene por qué no ser así, o seguir siendo así. Peor, al encontrarnos en que esta posibilidad sigue abierta, el ingreso del dinero mal habido va a expandirse. Entonces, ahora, otros países, y con esto termina la idea del justamente público, justamente por esto, en Europa, ya en la década del 70, incorpora la idea del financiamiento público. Algo así como, siendo la política tan importante, no podemos dar la espalda a esto y a las campañas. Entonces, financian de dos maneras. Uno, de manera directa. Le entregan a los partidos dinero y que ellos tienen que rendir cuentas. La posibilidad de control es mayor. Claro, porque yo te entregué el dinero, explícame qué has hecho con él. Y sanciones son, y hay que elevar las sanciones que son más drásticas. Y la otra es de manera indirecta. Una manera indirecta, quizás los oyentes no conozcan, es que ya existe en el Perú, es la franja electoral. Así es. Entonces, yo creo que la franja debe incrementarse, por lo menos el doble. De tal manera que los costos bajan... La franja no ha sido usada con la intensidad que debería por los propios grupos políticos. No, la franja sí ha sido usada, Guido. Lo que hacen simplemente los partidos es colocar ahí sus spots. Pero tú ves que aparte de la franja, los partidos comienzan a contratar justamente los distintos medios de comunicación para sus spots, sus cuñas radiales también. Entonces, si tú elevas la franja, estos costos disminuyen. Pero además el control es más efectivo. Si tú entregas el dinero, los puedes controlar mejor y entonces la posibilidad que sean... Los partidos y candidatos son menos vulnerables. Por ejemplo, mira, México es el país que más aporta de manera pública. Y hoy día nosotros sabemos que, como sufre México por el tema del narcotráfico, si no hubiera estado respaldado por el dinero público, hace rato se hubieran comido a todos los partidos por igual. Una última pregunta antes de comenzar a atender las llamadas del público, el Congreso debió haber actuado con más celeridad y eficacia en este tipo de reformas electorales que incluyen el financiamiento público. El financiamiento público y estos temas y además sanciones. Porque, claro, si es que tú eres un partido o un candidato donde sabes que las sanciones o no se pueden aplicar, por ejemplo, la OMP y el Jurado Nacional de Elecciones han penalizado a varios partidos, entre ellos dos conocidos, en el caso de Alianza para el Progreso, en el caso de Perú Posible, en un caso de cerca de dos millones de soles, en otro cerca de doscientos mil, y no puede cobrar. No puede cobrar. Ven las cuentas de los partidos y para empezar no hay nada, no pueden ni siquiera embargar. Los partidos no tienen bienes, no tienen nada. Quienes tienen nuevamente son los candidatos. Vamos a escuchar las llamadas de los oyentes, quizá alguna pregunta o consulta, Fernando. Aló, muy buenos días. Aló, buenos días. Buenos días al invitado. Yo tengo una opinión que hacer. A mí me parece que el problema de fondo es la ley. A la ley hay que cambiarla. Hay que hacer una ley en la que se prohíba a los partidos políticos recibir fondos privados o dinero particular. Solamente los partidos políticos, desde mi punto de vista, deberían recibir fondo público de forma adecuada y racional para que los partidos políticos al momento de las elecciones tengan igualdad de tiempo, espacio, en los medios de comunicación importando condiciones iguales en una contienda electoral. Pero mientras se permita que los particulares o privados puedan aportar así el Estado le dé dinero como fondo público, igual, ese aporte privado no va a ser igual para todos los partidos políticos. Entonces, el partido político que recibe más dinero de un particular va a tener mayor chance de estar en los medios de comunicación y por tanto distorsionar la voluntad popular. No me parece democrático que se auspicie los partidos políticos con dineros privados. Eso en algunos países está prohibido. Acá en el Perú, ¿por qué no? Gracias. Muy bien, no tuve oportunidad de escuchar el nombre del oyente, pero vamos a atender. Iván, gracias Iván por tu apunte. Vamos a dejar que después Fernando lo comente. Atendemos otra llamada. Aló, muy buenos días. ¿Aló? Sí, muy buenos días. ¿Cuál es su nombre, por favor? Manuel, del Callao. Manuel, escuchamos. Ya, disculpe, al señor... Fernando, tú eres... Sí. Miren, ¿qué pasa con las municipalidades? Soy trabajador de la municipalidad. ¿Y qué pasa? Ellos, con lo que entra, hacen su campaña. Hoy en día han sido reelegidos. y siguen, ahora como ya no se puede reelegir, siguen, con la misma parte de la municipalidad, haciendo su campaña. Hoy en día, por las deudas que tiene la municipalidad y ya que en su campaña, ellos deben a los trabajadores ¿por qué? Porque ellos están en campaña. Hoy en día ya no van a reelegirse ahí, pero se van a otro distrito. Eso sucede en el Callao. Y lamentamos bastante que en la vía judicial se le denuncia por la deuda que tiene y demora mucho. Y eso no es grave. Se ha denunciado a la contrariedad de la República pero hasta ahora. Eso... y siguen. Por ejemplo, en las elecciones ahora último, ellos con la campaña pusieron 700 trabajadores con sueldo y alicieron en la campaña. Otro candidato no... con la junta tenían. Muy bien, Manuel. Está claro. De su punto de vista, una última llamada. Aló, muy buenos días. ¿Cuál es su nombre, por favor? Carmen de Ate. Carmen, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, no sé qué salida le podemos encontrar para de una vez sacar esta ley para evitar el aporte de empresas privadas porque esto facilita la corrupción. Eso no lo podemos negar. desgraciadamente los partidos políticos terminan vendiéndose a todos estos aportantes para su campaña. Y entonces esto realmente promueve la corrupción. ¿Qué salida le podemos encontrar ya que los congresistas no van a sacar esa ley porque ellos están dentro de todo ese acto de corrupción? Están ellos involucrados directamente con esta corrupción. ¿Cómo podemos resolver y sacar esa ley que ya urgentemente la necesitamos? Muchas gracias. Bueno, si no es por el Congreso mi querida Carmen no vamos a poder pero vamos a volver porque son ya las 11 y 30 con algunos comentarios de Fernando a las llamadas que ustedes amablemente nos han hecho y por supuesto atender más llamadas. Volvemos. Bueno, continuamos con Fernando toda esta Sol de Villa profesor de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica y también ex jefe de la OMP hablando sobre un tema crucial en la vida política y dentro de la campaña del poder en tus manos que es el financiamiento de los partidos políticos. Yo quisiera algunos comentarios tuyos sobre las llamadas de Iván de Manuel y de Carmen en el segmento anterior Fernando. Sí, en relación a la primera opinión del oyente no está eso no es tan cierto vale decir en todos los países de América Latina para empezar existe la posibilidad del aporte público y privado es más en dos países Venezuela y Bolivia que no se les puede criticar ni atacar como digamos ser liberales ni mucho menos allí sólo hay aportación privada al contrario son los únicos países que no tienen ni de manera directa ni de manera indirecta financiamiento público lo que pasa es que los partidos en el poder tampoco lo tiene el Perú aunque lo tenga en el papel pero acá por lo menos hay indirecto a través de la franja allá ni siquiera eso pero claro lo que pasa es que el partido en el gobierno en esos países utiliza los recursos del Estado entonces a los partidos nada y entonces yo creo que debe haber una combinación es un poco lo que decía Manuel que sucede a nivel municipal claro ahora lo que regreso primero sobre el el primer caso entonces tiene que haber en ambos casos además aportaciones públicas y privadas porque si sólo fuera público los montos serían altos y para empezar si la gente no quiere ya lo poco que se puede dar imagínate tú si es que vaya a financiar sólo a través de aportos públicos en el caso municipal es cierto que ahí hay un problema porque para empezar en aquellos distritos y provincias en donde hagan una lista distrital o provincial para empezar estas listas desaparecen en términos de registro no existe un registro para esto y entonces las autoridades no responden a una organización política no queriendo decir que con esto bastaría para evitar cualquier viso de corrupción pero por lo menos hay ciertos frenos ahí no responden a nadie responden solamente en términos del manejo del dinero público a través de las instituciones públicas que sabemos no hacen su trabajo muchas veces ¿no? salvo situaciones no lo hacen adecuadamente ¿no? entonces ahí hay un problema claro lo que se ha impedido ahora por reforma constitucional la nueva reelección de autoridades regionales y municipales pero creo que estamos en realidad en una situación yo diría de emergencia y justamente y claro programas como los que está haciendo el grupo RPP la democracia en tus manos sirve porque claro los congresistas no se van a dotar de aquellas reformas en algunos casos no porque quieren porque tú puedes tener muchos congresistas que de manera transversal que si quieren sino que muy cercano a una campaña a una campaña electoral a una elección generalmente ya no quieren cambiar nada pero este yo creo que el caso justamente del dinero en la política es un tema ya de urgencia y tenemos agosto y septiembre antes de que se convoquen las elecciones las elecciones se van a convocar el presidente de la república tiene para convocar entre 150 y 120 días vale decir más o menos entre el 8 o 9 de noviembre hasta el 8 o 9 de diciembre podemos hacer cambios todavía mejor si es que septiembre y octubre y mejor si es que es antes además el congreso daría digamos una buena señal en el sentido de miren estamos aprobando esto para tener una campaña que a su vez produzca representantes que por lo menos han pasado por varios controles y filtros y cuya financiación también está siendo fiscalizada así es pero nuevamente hay que ser sinceros sin dinero no hay campaña y no hay política entonces tampoco puedes colocar repito un techo tan bajo en ninguna parte en ninguna parte un partido gasta en el año 2015 que no hay campaña no se pues no tiene ni mil dólares en sus cuentas pero en el 2016 lo va a tener mucho más pero nuevamente el tesorio por ley de dónde vino ni siquiera sabe de dónde vino porque por un lado el candidato presidencial tiene su equipo y por otro lado tiene sus 130 candidatos que cada uno juega a la libre ¿no? y entonces cuando tienes que dar los reportes claro viene el control y te das cuenta que por ejemplo se han entregado dinero en efectivo como ha ocurrido en el 2011 se han entregado el segundo reporte López y como ocurrió también en el 85 no sé si te acuerdas el maletín que vino de Corea de Corea del Norte hoy Aldo Mariatti en su columna hace referencia a los dineros que para financiar la campaña del 2006 podrían haber llegado de Venezuela y Brasil respectivamente eso desgraciadamente todos lo sospechamos pero no ha podido ser demostrado pero es así como es grave que una corporación privada sea la financiera indirecta o de manera utilizando subterfugios de una campaña electoral y que el crimen organizado en cualquiera de sus conceptos también es clarísimo que una potencia extranjera financie una campaña electoral totalmente de acuerdo además si viene de Venezuela si viene de Brasil digamos es tan peligroso que venga de Argentina o de Estados Unidos o de Chile o sea acá es indiferente el dinero que entra en la campaña debe ser dinero en todo caso de quienes aportan en el caso de peruanos justamente la ley mira curiosamente lo que te dice es que no puede haber aportes de partidos extranjeros ¿sabe lo que no te dice la ley? de gobiernos extranjeros no dice no no dice la ley no dice la ley además lo que dice es que no puede tener aportes de partidos extranjeros a no ser que sea para el caso de capacitación educación y generalmente sucede en algunos casos claro a través de fundaciones y es muy provechoso digamos a través de fundaciones ¿no? además que son extremadamente cuidadosas porque además ellos tienen que reportar a sus respectivos países ¿no? pero pero digo es tan peligroso como que existen esos aportes de fuera como que también existen aportes desde dentro nuevamente de empresas ya no brasileñas venezolanas o norteamericanas sino empresas peruanas que van a aportar de repente muchísimo pero lo van a distribuir a través de terceros y nuevamente nadie aporta en cantidades importantes sin que mañana más tarde espere una retribución de ese candidato presidencial de ese congresista y entonces de lo que se trata es de transparentar no estamos en contra de que exista el financiamiento privado espero que sea transparente que sea transparente por ejemplo no puede ser posible que algunos digan miren saben que yo voy a aportar pero no quiero que aparezca mi nombre no pues o sea si quieres aportar aparecerá tu nombre y no es y de no se trata justamente de apuntar con el dedo acusador porque una empresa también puede ser así este huido yo quiero aportar digamos a tu campaña yo soy empresario porque creo que tú tienes un programa que evidentemente yo considero pues el más adecuado y así sucede en muchos países entonces ¿por qué no aportar? pero dentro del límite de lo que dice la ley y así está bien ¿no? ahora hay una iniciativa que ha presentado no sé si conoces la OMP para crear esta suerte de fondo que se llama democracia y empresa ¿no? así es un fondo para financiar por igual ya pero ojo y sobre la primera pregunta creo que la verdad eso es por igual el fondo es para repartir entre los partidos pero en ninguna parte del mundo ni acá siquiera para el financiamiento este público se reparte exactamente igual lo que se reparte es un porcentaje igual y otro porcentaje en proporción en función de los escaños que tiene los votos que ha conseguido la idea es premiar a los que tienen obviamente más pero de todas maneras reducir la diferencia como existían eso sería una cosa formidable me parece una buena iniciativa que ha sido un acuerdo de confiar con la OMP en algunos empresarios entiendo yo pero bueno eso también lo tiene que ejecutir el Congreso que además es la única institución que obviamente puede llevar adelante la modificatoria de la ley acá no ninguna otra persona ni siquiera el ejecutivo lo puede hacer vamos a atender las últimas llamadas de esta mañana Fernando aló muy buenos días buenos días si cuál es su nombre por favor Roberto Vieira ¿cómo está? Roberto qué gusto saludar el gusto es mío mire dar un financiamiento público a los partidos políticos no es el momento mientras no se cambie la ley de partidos políticos el gran problema que existe y lo conozco bien es que los partidos políticos son propiedades privadas señores y son empresas es negocio entonces como negocios como empresas se hipotecan y encima el narcotráfico aprovecha eso para meterse por todos lados entonces lo que tenemos que hacer como primer paso es cambiar la ley de partidos políticos y buscar el mecanismo que no sean propiedades privadas buscar un mecanismo democrático para que en primer lugar exista una fiscalización interna y democracia interna también y una cosita adicional el tema de la no reelección de las autoridades eso no es un paso fundamental acá el Perú lamentablemente la corrupción es tan grande que lo que tenemos que motivar nosotros es a la no reelección partidaria porque eso va a buscar la transparencia porque las cabezas no prosiguen las mismas redes los mismos dueños de los partidos o los de movimientos muchísimas gracias por tu aporte una llamada más aló muy buenos días sí muy buenos días qué tal Guido cómo estás muy bien buenos días estoy llamando de ICA ¿cuál es tu nombre por favor? Alejandro Alejandro qué tal mira Guido voy a salir un poquito en defensa de los partidos políticos creo que todos estamos de acuerdo de que hay fiscalización que se debe controlar los fondos que reciben los partidos políticos pero lo que yo veo es una fiscalización y unos ojos y todas las miradas hacia los partidos políticos más no de la misma manera hacia los movimientos independientes los movimientos independientes tienen absoluta libertad de ser financiados por si mejor les pareja y no tienen que dar cuenta absolutamente a nadie al final de que digo Guido uno una empresa o alguien que financie la campaña de un congresista va a ser el financiamiento a un voto de 130 pero válgame Dios en estos movimientos independientes que financian a alcaldes que otorgan licencias o gobiernos regionales o gobiernos regionales no es cierto no está clarísimo tu punto de vista Alejandro perdóname que te interrumpa pero justo veníamos conversando de eso con Fernando y creo que él puede hacer un par de apuntes interesantes porque desde ese punto de vista y te agradezco el alcance por supuesto no solo hay que defender sino hay que fortalecer a los partidos políticos nacionales totalmente de acuerdo y en el caso y es muy pertinente esta última observación en el caso de organizaciones regionales tienen las mismas obligaciones que las nacionales pero el tema como hemos comentado es que y mucho más a nivel regional hay incentivos hay incentivos de la siguiente manera tú sabes que un partido es retirado de la inscripción cuando no consigue el 5% a nivel nacional pero también a nivel regional entonces yo creo que la invocación para que el Congreso de la República se aboque a las últimas reformas que ya supongo van a poder discutir porque después va a ser imposible y convocadas las elecciones ya no puedes hacer reformas que valgan y además los partidos tienen que ser conscientes que la erosión que suscita el desprestigio es para todos no solamente para un grupo y aquellos quienes están directamente relacionados con estos actos de corrupción por lo tanto esto es también por el bien de los partidos y también les conviene a los partidos por supuesto Fernando ha sido utilísimo poder conversar contigo estoy seguro que ha sido también muy ilustrativo para los oyentes gracias quisiera por favor hacer una invitación al público el 9 y 10 de julio la escuela de gobierno de la pontificio universidad católica de perú va a realizar un curso sobre comunicación política y campañas electorales unas conferencias que van a venir invitados internacionales están invitados el público en general va a ser un momento especial para poder debatir y van a venir como repito conferencistas que han estado en campañas electorales justamente uno de ellos ha sido uno de los asesores de la campaña Capriles y esto el 9 y 10 de julio en la escuela de gobierno de la pontificio universidad católica de perú muchas gracias fernando estaremos informando y a lo mejor alguno de esos invitados podrá ser también invitado de seguro como no estupendo amigos muchísimas gracias por su participación a mi no me queda sino despedirme hasta mañana deseándoles que tengan muy feliz día permiso que se les 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 Gracias.